En el club se producen con cierta frecuencia conflictos. Muchos entrenadores o directivos no están preparados para resolverlos con la eficacia necesaria. Es importante proporcionar a los responsables del club técnicas para resolver conflictos de manera efectiva. Pongamos un ejemplo bastante frecuente. En un equipo de fútbol hay dos jugadores que discuten sobre quién debe ocupar la posición de delantero centro. Se pelean y el entrenador tiene que intermedir y separarlos. ¿Cómo se debe actuar ante un conflicto deportivo como este? Antes de intentar resolver el conflicto hay que reconocer y definir claramente cuál es el problema en cuestión. Es muy útil saber la causa que ha provocado el enfrentamiento. La pregunta que ha pasado puede servir para conocer el problema con más detalles. Las partes involucradas explican por separado sus puntos de vista. En esta fase es fundamental escuchar sin interrumpir y demostrar un gran interés en sus argumentos. Intenta destacar lo positivo de su argumento y valorarlo. Eso transmite un sentimiento de que valoras lo que ellos te dicen. Les da importancia. Si es necesario se piden aclaraciones para entender completamente sus puntos de vista. Estás demostrando empatía y comprensión con lo que está ocurriendo en esos momentos. El ambiente debe ser de calma y respeto. Por lo tanto, evita reacciones excesivamente emocionales. Para moderar eficazmente el conflicto, tu actitud ha de ser abierta, tranquila. Tu comportamiento ayuda a rebajar la tensión que puede existir en ese momento. La clave de la resolución del conflicto está en ser capaz de localizar intereses comunes. Has de adquirir esas habilidades para encontrar un punto de partida que genere soluciones beneficiosas para las personas involucradas en el conflicto. Para entenderlo bien, en el caso de los dos jugadores que discuten por ser delanteros, has conseguido identificar, a base de dialogar con ellos, que ambos quieren lo mejor para el equipo y que desean conseguir las máximas oportunidades de cara al gol. Estos intereses comunes proporcionan un punto de partida para encontrar una solución. Ambos deben proponer soluciones posibles. Aquí has de tener claro que se trata de fomentar la creatividad en la búsqueda de alternativas que satisfagan los intereses de ambos. En este caso, los jugadores proponen diferentes soluciones. Una de ellas es rotar en la posición del delantero-centro. Ambos están de acuerdo y al entrenador le parece que puede ser bueno para el equipo. Si hay más de una opción, hay que evaluar cada una de las opciones de manera imparcial. Exponer con claridad los beneficios y las posibles consecuencias de cada solución propuesta. Y, de esta forma, tomar decisiones. Entras en la fase de negociación. Hay que buscar áreas en las que ambas partes estén dispuestas a comprometerse. Se trata de conseguir que las partes encuentren soluciones cediendo en algunos aspectos, mientras satisfacen sus necesidades principales. Después de la discusión, los jugadores acuerdan rotar en las posiciones del delantero-centro según el partido, comprometiéndose a apoyar al equipo. Paso 8. Una vez se alcanza una solución, no ha terminado tu tarea. Hay que ponerla en marcha y darle seguimiento. Durante varios partidos, los jugadores rotan en la posición del delantero-centro según lo acordado. Después de cada partido, evalúan cómo funcionó la estrategia. Si es necesario, pueden realizarse ajustes, siempre poniéndose de acuerdo con ambos jugadores. Estos 8 pasos para la resolución de conflictos es todo lo que se necesita saber para resolver desacuerdos de manera constructiva y encontrar soluciones que beneficien a todos. Podríamos profundizar muchísimo más en cada uno de los pasos que he comentado, pero la idea es no extendernos demasiado en cada punto y ofrecer más una visión de conjunto.